La muerte es un hecho biológico y universal y a la vez radicalmente atravesada por la cultura. Vivimos la muerte según los significados que le damos, los rituales que creamos. Estos rituales nos acompañan en los tránsitos y este es el más importante, el tránsito a la muerte. Y su función principal es la de ayudarnos a gestionar el enorme dolor que genera la pérdida. Desde la antropología hablamos de rituales como procesos en tres fases. Una primera fase que sería de separación en la que la persona comienza a dejar de formar parte del mundo de los vivos. Otra parte de marginalidad o inminalidad que no pertenece al mundo de los vivos pero aún tampoco al de los muertos. Y una tercera fase de agregación en la que ya con la culminación del ritual se acepta y se reconoce que esa persona ha pasado a formar parte del mundo de los muertos. En esta situación excepcional de COVID que hemos vivido, las personas que han fallecido en este periodo, por esa razón o por otras, pero en esta situación sanitaria y social, estos ritos se han visto comprometidos, muy limitados, transformados. Primero porque no se ha podido acompañar, no han podido ser acompañados, no se han podido despedir a los cuerpos, tampoco se han celebrado velatorios en los que expresar esos agradecimientos, deseos, los encuentros físicos entre familiares y allegados. Y ya en la última parte de entierros e incineraciones han habido muchas incidencias, están habiendo muchos retrasos, pocas personas que pueden asistir, ni hay que decir las limitaciones de desplazamiento dentro de la península o en el caso de migrantes. Estamos en un proceso de creación de nuevo ritual adaptado al contexto. Se ven algunas iniciativas, como una cadena de radio que ha lanzado el proyecto Tú a Dios, en el que las personas afectadas pueden subir notas de audio de dos minutos para despedirse de sus familiares. Eso es público, se pueden consultar en su aplicación o en la web. Luego sabemos que la tecnología, las videoconferencias han permitido la reunión de sus familiares y ha llegado, aunque no físicamente. Estos diez días de luto convocados por el gobierno son parte de un ritual de un reconocimiento colectivo a ese dolor y a esa pérdida, por lo tanto ayudan en esta gestión, pero no sustituyen los rituales más íntimos y más individuales que se tendrán que hacer y en los que estamos todos llamados a participar en su creación de alguna manera o en su apoyo o en su facilitación, recordando que la cultura es una construcción colectiva.